Para nosotros, para el Ayuntamiento de Cartagena, es fundamental que el deporte, lo estamos demostrando día a día, ese es el compromiso de la alcaldesa Noelia Arroyo, que el deporte sea un elemento más dinamizador de la ciudad y sobre todo tractor también de nuevo estriturismo, y prueba de ello es este torneo, que año tras año ya se está consolidando, que queremos que sea algo fijo en el calendario deportivo de la ciudad, en los próximos años vamos a trabajar en esa línea, porque aunque sea en Semana Santa, el deporte en Cartagena no para y este torneo internacional ya es prueba de ello, vamos a recibir cerca de 10.000 visitantes, 89 equipos, 6 de ellos internacionales de 6 países distintos, y al final es apostar por nuestra ciudad, a la que queremos, y sobre todo apostar por el deporte. Gracias también al Club Estudiantes Cartagena, y en este caso también este año al Club CB Odilo CB Cartagena, por sumarse a esta iniciativa y crecer juntos en el fomento del deporte y en los valores que transmite la actividad deportiva. Lo decimos continuamente porque creemos en ello, porque creemos que el deporte es fundamental para nuestros jóvenes y también en ese binomio que es el deporte y el turismo apostamos por eso, porque esos 10.000 visitantes disfruten de nuestras instalaciones deportivas que son de las mejores de la región de Murcia y también de nuestra potencialidad turística, y ese es el objetivo marcado por nuestra alcaldesa Noelia Arroyo. Lo primero que supone este torneo es estar acompañados del estudiante por un lado y del Cartagena por el otro, por lo tanto ayudando a los clubes también, a los de la tierra, a que puedan jugar en casa, y esto es importante para las bases, esto hace que podamos tener más torneos, más partidos, y encima no tienen que salir fuera. Yo quiero felicitar a los estudiantes por el trabajo que han hecho, a QL, la empresa que gestiona el evento, y por supuesto también, pues que esto viene a sumar a ese binomio perfecto que se llama turismo-deportes, y en el que este año, por ejemplo, esta prueba viene a sumar con 89 equipos que vienen a Cartagena, y esta prueba suma pues esas 10.000 pernoctaciones, que sin duda hará que esta Semana Santa sumemos, aparte de todo el turismo que vendrá a visitar la Semana Santa en Cartagena, que lo haga también por el deporte. Este se va a celebrar durante la Semana Santa, del 6 al 9 de abril, es un torneo internacional, con equipos de alto nivel que se celebra en su edición número 12 ya, y que en Cartagena llevamos dos años con este celebrándolo. En cuanto a los números, de esta edición 2023, va a haber categorías alevines, infantiles, cadetes y junior, tenemos 50 equipos masculinos, 39 equipos femeninos, un total de 89 equipos, y están representadas nueve comunidades españolas, en la región de Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares. Tenemos seis países internacionales en el torneo, España, Dinamarca, Hungría, Emiratos Árabes, Suiza, Holanda, y además tres selecciones formadas por jugadores internacionales. Creo que es bastante bueno para Ciudad de Cartagena poder traer un torneo de estas características a nivel internacional, casi sin salir de casa, por así decirlo, y ya en la segunda edición que podemos colaborar con QL Sport para traer este torneo, participaremos con muchos de los equipos que tenemos, tanto en masculino como en femenino, y creo que va a tener una gran repercusión, porque como ha comentado Nacho, el torneo trae no solo ya baloncesto, sino varias pronostaciones, turismo a la ciudad, y creo que en Semana Santa se va a poner la ciudad bastante de gala, como para poder aprovechar un torneo de esas características. Nosotros, la verdad, que últimamente estamos creciendo bastante, tanto en masculino como en femenino, y el tener la oportunidad de participar en este torneo, al final yo siempre lo digo, nos da un valor extra a las jugadoras y a los jugadores que tenemos, porque no siempre se tiene esa oportunidad de poder participar en torneos internacionales, y para nuestra programación técnico-tástica, planificación de partidos de más nivel, mejora de los jugadores y de las jugadoras, etc., creo que es bastante importante poder competir.